El gobierno nombró a Mendy del Socorro Arau Silva como la nueva ministra de Educación, quien es experta en temas educativos. Por acuerdo presidencial se ha aceptado el retiro por jubilación de la compañera profesora Liliana Esperanza Herrera Moreno, a quien agradecemos tanto por su esfuerzo al frente del Ministerio de Educación. La profesora Herrera ha solicitado su retiro, está en edad de retiro y se ha nombrado entonces a la compañera Mendy del Socorro Arau Silva, experta en educación. Ha pasado varios años trabajando en el Ministerio de Educación en distintos ámbitos y áreas. Será la nueva ministra de ese ministerio nombrada por nuestro presidente. Gracias por ver el video.